¿Qué hacen de nuestra patria? ¡Qué hacen de nuestra patria! La nación independiente. Elaboran mosaico patrio para honrar al ábaro nacional. Poco más de 650 jóvenes de la escuela secundaria Agustín Vadillo, al ritmo del silbato, levantaron los colores de la bandera de México. Decidimos que íbamos a rendir honores como se merecen nuestros símbolos patrios, por eso hoy se hizo algo especial, particularmente los mosaicos, que no habíamos hecho en años anteriores, pero ahora sí se incluyeron y creo que ustedes vieron que, pues, modestia y aparte, salió precioso. A lo largo de los años, esta se ha convertido en una de las más importantes tradiciones de la escuela, en donde se promueve y siembra los valores de las nuevas generaciones. Nuestra escuela tiene muchas cosas importantes de tradición y de respeto, entonces, lo que hace bien, pues, lo volvemos a realizar año por año y tratamos siempre de mejorar algunos aspectos de ello. Es por eso que nosotros retomamos las cosas antiguas, pasadas, bien hechas y tratamos de ver que salga mejor. Además, señalaron que esta actividad forma parte de las acciones educativas en donde se busca promover la importancia de este símbolo patrio. Que nunca se les olvide el paso que se hace en la secundaria y que ese respeto la demuestren en la calle, en cualquier lugar donde se realice alguna actividad y estemos presentes, esté presente nuestra bandera, nuestro símbolo patrio. Además, reconocieron que se ha buscado la manera de que cada uno de los estudiantes conozca y sepa la historia de nuestro lábaro nacional. Sembrar en buena tierra la semilla del amor a la patria, el respeto por sus símbolos patrios, el respeto y el amor a la nacionalidad, sobre todo ahora que la necesitamos más que nunca. Si en otras ocasiones hemos estado divididos, ahora la patria nos llama a unirnos. De esta forma, estudiantes yucatecos, maestros y autoridades educativas inician los festejos del máximo símbolo nacional, destacando la importancia del respeto a los valores que transmiten.